Ok, vamos a ver que hermano es el que está jugando más en serio en este momento Venga, un dinosaurio contra un no tan dinosaurio Un no tan dinosaurio Y rápidamente, Kinkerroll Winners Finals, meme en contra Un probable en 19% Meme en contra de Joker Winners Finals, de este top 8, cadena de aéreos Es que Kinkerroll es una piñata para este Yoshi Pero aún así no podemos cantar victoria con eso Exacto, si algo he aprendido del Kinkerroll de Joker es que sobrevive Sobrevive Lo he visto ganar, lo he visto sobrevivir en 150 a un Magic Burst Lo he visto sobrevivir más de 200 en contra de cualquier til de Wolf Que no he visto este sujeto hacer, eh Que no he visto este sujeto increíble desempeño que tiene Cada vez más y más, pues digamos, letal con este Kinkerroll y con estos bugs Claro que son bien recibidos, eh Así es Venga, nos vas a esperar Fíjate que está muy a la par, a pesar de que tiene Kinkerroll Lo hace huevo Es un huevo enorme y casi lo intercepta, eh Casi lo intercepta con ese upper, el cual no estoy seguro de qué manera funciona En contra del nerd de Kinkerroll, eh Así es No sé si choque con la panza o... O alguna cosa así, crosslash y casi un momento Dragon Ball Casi se nos van ambos jugadores en un muy buen momento y se va Y lo presiona Y Shory again, por supuesto Un muy buen uppercut ahí La pacata Claro que sí Mike Tyson está aquí Exacto, sí Mientras no hace un shoto, no creo que sea Shory Exacto Pero venga No hay bronca, no hay bronca Exacto, rápidamente, meme receteando la situación, mira Ah, buscando el daño al escudo Cazando rápidamente, mientras que un 20% muy seguro por parte de Joker Se tupiando con esa... con ese cañón, eh Y es que, ¿qué más tiene este Yoshi? Es que tiene el crosslash Tiene un shieldbreaker Tiene el centón de Bowser Exactamente, ¿qué más necesitas? Tienes de todo Es el mejor personaje del juego, al parecer, eh O al menos un meme, lo vas a ver como tal Pero Kinkerroll y Joker no se quedan detrás, eh Poqueando el escudo arriba de la plataforma No hay mucha presión Intenta subir con ese counter, no lo consigue tanto Atorándose un poco ahí con la plataforma Mira, espaciando alrededor del crosslash Alrededor del fair Sabe que meme es demasiado capaz de encontrar cualquier conversión en este tipo de situaciones Y... ok, logra regresar al escenario Un down smash que es respondido al momento con su down smash No se vio ni fuerte ese gol Pues por algo es la primera vez que veo un down smash de Yoshi Uy, ese panzazo Dashatae, dándole decir que él está aquí Quiere llevárselo, eh ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Miller! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡No! Esto no es un juego de niños Es la Wiggers Final Fíjate cómo ¿Quién se cree en estos sujetos? Fíjate cómo se aguanta la bala de este Kinkerroll Yoshi Así como macho con la super arma Sí, o sea, ¿qué le va a hacer una bala? Nada, precisamente eso Yo solo me imagino así donde le golpea y yo así así como... Otros 20% a favor de Joker Y esto se ve un poquito cada vez más a favor del reptil amarillo Exactamente, no se deje ¡Uy, el confirm de la corona ópera y fue suficiente! ¡Se lo llevó! ¿Con Kinkerroll? ¿Cómo haces parecer que esto es sencillo? ¿Cómo haces parecer que algunos de esos personajes son sencillos? ¿Cómo se mueven? Y el Kinkerroll está en la casa, eh ¿Qué está pasando aquí? Simplemente no se dejan, no se dejan ¡Eh, pero bien! ¿Es una divina, de verdad? No, 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 no he hecho nada Sí, ambos hermanos aquí Riendose a mitad de juego con el momento en el que comienza y mira ¡Muera absoluta! Pokémon Stadium, ambos, cada quien en su propia... En su propio zen, eh Uno con audífonos, el otro sin ellos Uno disfrutando de nuestra narración y el otro... ¡Consentado de juego! ¡Yo ni siquiera sé quiénes son los peos! Exactamente Venga, rápidamente Intentando aprovechar la corona del Kinkerroll para un cross-up Alguna especie de cero alrededor de ella No lo consigue, pero qué buen daño a favor tiene ¡Oh, la armadura con la panza! Poderosísima Uy, casi se lo lleva, eh A nada de espaciarlo correctamente Buscando los daños Hubiera sido el fin para esa vida de Meme ¡Venga! Fíjate qué juego estratégico Crea un espacio demasiado seguro entre la corona y el cañón Lo estaba leyendo y lo quería No lo consigue Y ahora es Joker quien tiene la posición del edgegun Tiene que tener mucho cuidado Joker no logra hacer nada con ese... Con ese reflect de la panza, eh Solo rompe el huevo, no me había dado cuenta Para nada y aventándole huevos a diestra y siniestra ¿Qué está haciendo ahí? No está sacando la corona ¿Qué supone que saca en ese momento? Muy buena pregunta Solamente la mano, el saludo Es que sí, o sea, es una muy buena manera de estalear Que no me ha tocado ver a Kinkerroll se aprovechar De hecho, muy raro ver que alguien lo haga ¡Oh, perfecto! ¡Muy bien! ¡Venga! Ok, rápido Y nuevamente buscando el mismo cero Pero tranquilamente regresa Kinkerroll de todo eso Tranquilamente Kinker Aún está vivo A crosslash, a crosslash Intenta conseguir el confirm, eh Falling backer a backer No tenía idea de que fuera tro Creo que inclusive puede conectar mejor con un upper Pero, Dios santo, eh Este hombre de las conversiones que tiene Cada vez me sorprende más De hecho, y es que es eso Eso es lo importante Como que el factor sorpresa Siempre tener algo para innovar el juego Sí, que no se conocen estos hermanos No, pues por supuesto Ambos muy conscientes de las opciones del otro Intentando adaptarse a su juego Cada vez que juegan Y pues, aquí los tenemos, eh Tenemos un entierro Con un buen uppercut Y se lo lleva Ambos jugadores en su segundo stock De esta Winner's Finals ¡Oh, qué susto! ¡Oh, conversiones! Una DI Una DI que Que dio mucho, mucho, mucho que desear Un muy buen confirm por parte de Meme No tenía ni idea de que esos existían, eh Cada vez me está sorprendiendo Poco a poco más Un buen multi-add para sacarlo De esa zona de Joker Esperando que golpee la corona Alrededor con su corona, eh Esa corona que tanto bien le ha hecho Necesita jugar alrededor de ella, eh Así es Así como lo está haciendo perfectamente Meme Así es como va a hacerlo al mismo Joker Y se va, no, se fue La corona que solo salió para irse otra vez Exacto Espaciando perfectamente Todas las opciones que tiene para subir Joker Le castiga perfectamente Le castiga perfectamente Y eso que no ha hecho ninguno más que ese Una maravilla de pelea en este amigo Presionando los escudos de Joker Venga, volviendo, volviendo con la corona Manger, también está respetando mucho el rock cover Y que eso es completamente entendible, digo Es muy difícil intentar clavar aquí en K-Roll Por esa hitbox que tiene al momento de subir Y mira Capitalizando los errores en contra del mismo La pancita, señores La pancita va a salvar la vida de De nuestro buen Joker Para abajo Y yo, pero Se logra salvarse De hecho, creo que se iba Creo que se podría ir con un off-throw Independientemente Tenemos de nuevo Ambos jugadores en su última vida Pero la única diferencia es que Meme está en 167% No, Joker, perdóname No sé por qué siento que aquí va a pasar algo Con el off-throw de King K-Roll No sé por qué lo sabía y se fue Claro que sí Se nos va con un fair Muy seguro, Meme, un muy buen Confirma esa última storm Bueno, esos todos van uno a uno ¿Quién lo diría? Ah, siempre al tú por tú Increíble un par de jugadores, ¿eh? Este tipo de sets son los que Es que nos deleitan Sí, son los que definen los grandes torneos Saludos a todas las personas que nos están acompañando Desfrutando aquí de Joker y Meme Haciendo de las suyas Venga, vamos a ver Este segundo juego Estamos tablas, señores y señores Este es Winner Final de Beatmaster Monterrey En su octava edición La verdad, un saludo para todas esas personas Que se han quedado aquí para ver todo este torneo Han estado aquí desde temprano Realmente yo llegué aquí como a las 4 y ya había gente Sí, hay gente que se vino aquí desde las 10 de la mañana Desde las 11 Así es, las pools más tempranas Exacto, me encanta cómo disfrutan esto hasta llegar a este punto Winners, Finals, Meme contra Joker Qué novedad Y venga, rápido ¿Se rompó la pancita? Claro que sí Uy, se la rompió, ¿eh? ¿Qué va a haber? ¡Toria! ¡Toria! Increíble, un NobSmash fue suficiente Ese porcentaje, ¿eh? Cualquiera pensaría que King Horror es un personaje un poquito más pesado Pero fue más que suficiente Pero, hijo, solo ten en cuenta Esos zapatos del bañiloco que tiene Yoshi No tiene salto, ¿eh? No tiene salto Un Direction Alert Precisamente lo permite regresar Intentaba cazarlo de su propia manera No pasa a mayores Meme logra encontrar el Edge de nuevo Vamos a ir buscando todos los golpes La pared, ¿eh? La pared ¡Oh, qué buena conversión! Preciosa manera de mashar, ¿eh? Solo como Rox manda Como Rox daría Y venga Tres uppers Cuatro, cinco uppers Hacia uner Lo saca del escenario Y mira el tamaño de esos huevos ¡A dónde? ¡Toria! Increíble Tres días a uno Ven haciendo esto como un paseo en el parque Le dice A ver, hermana Tú ya sabes cómo está el cotorreo Por favor, no escojas eso en contra mí Así es Tómame en serio Soy un chiste para ti, Karen Exacto ¡Oh! ¡Obsmash! Un nobsmash de su propia cuenta Joker se pone en el tablero Aún está un stock de desventaja Pero estoy seguro de que puede hacerlo Sí, de que se hace, se hace Fíjate, acabo de notar una cosa El forwarder de Kinky Rule es disjointed ¿En serio? No había notado eso Sí, los pies no tienen hurtbox ¡Wow! ¡Increíble! ¡Mira! ¿Viste lo que intentó hacer ahí? Exactamente Ya lo absorbe con la pancita del Kinky Rule nuevamente Y esa pancita está nada de irse Exacto, o sea, ya se ve lastimada Tiene que tener mucho cuidado en la manera en la que usa el NER Pero no le pega el hitbox que quiere ese segundo PER 128, 137 Jugando alrededor de su escudo Lo recibe el centón No pasa más 154 Y ambos jugadores se encuentran reseteando el juego neutral Una nueva cuenta y un fair termina nuevamente este segundo match de esta pelea Excelente movimiento en el aire por parte de Meme Así es Espaciando cada opción que tiene Kinky Rule Y Meme Reconociendo lo lento que es el personaje para responder ante ese tipo de opciones Así es, piñateándolo como nunca Vamos a ver, se va a ir por Ridley Ridley, eh Saludos al niño de Dios Ah, claro, claro Venga Uy, esto se pone bueno Una vez pasada Me acuerdo cuando vi por primera vez el Ridley de Joker Dije, no es cierto Las predicciones que hacía Ni siquiera los Simpsons se acercan a tanto Sí, eh Es un jugador muy true a su saga de videojuegos Este, elija el mismo canon Y venga Las conversiones constantes por parte de Joker Quien buscaba algo con ese command grab No lo consigue Ahora es Meme Quien, no, ya se murió No, no, tiene muchísima, muchísima forma de cómo Bueno, sé que tiene muy buen rango de COP Pero también sé que no está programado de la mejor manera Y cualquiera No puede hacer mangos con ese Exacto Exacto Cualquier error afuera del escenario podría ser fatal para Joker Pero vemos cómo está jugando esto, eh Parece ser que Era el cambio de ritmo que necesitaba en su juego Y se va Y se va, claro que sí Un muy buen confirm en el edge Aprovechándose Muy bien, haciendo tiempo Desesperando un poco Ok, Meme sube Aprovechando ese downer Lo conecta con un upper No pasa nada más Y mira Volvemos al juego neutral Reseteando Uy, termina por costarle nada a Joker ese error Consigue la entrada Un downturn Un downturn en él, eh Un downturn en él, eh Intenta conseguir Se vio muy cerca Increíble, eh Intenta constantemente con opciones agresivas Ya tiene a Meme 98% Y él apenas con ciento y pico en su primera vida Oh, quitándose todo No le interesa Y Comangrave Ok, exactamente Un muy buen Comangrave alrededor del escenario Que no va a ser suficiente Se lo llevó con un muy buen offer afuera del escenario Se va Con un stock de ventaja del poderoso Joker Cree que su hermano es un pichón Lo intenta leer con un forward smash No fue suficiente El up smash mal espaciado No cubre lo que necesita de la plataforma Y ahora es él quien se encuentra en posición de contra las cuerdas Correa hacia adentro Tratando de leer el spawn dodge No lo consigue Y las conversiones de uppers por parte de Meme siguen Oh, y logró insertarlo Down smash, no No, eh Down tilt, perfecto De 132 para Meme En un abrir y cerrar de ojos, eh Ahí me huele a juego 5, eh Me huele a juego 5 Me huele a juego 5 Este ridley vino a ser de las suyas Cuidado con cualquier offer Claro que sí, eh Huele el miedo Sabe que lo está esperando Claro, presiona ¿Viene Comangrave? No, no viene un Comangrave Pero viene un... Salta Ok No lo logra conseguir con el forward tilt Pensé que iba a ir del todo por el todo Y empearlo en ese momento No lo consigue Intenta tirar cualquier hurt boost Que lo logre Ayudar a aterrizar, eh Pero Meme no se deja Recordemos que Ridley no mata con ningún agarre Tienes que tener mucho cuidado No logra tampoco llevar nada con ese up beat Files ID Y posición crítica para Joker Sí, o sea, Meme también Se fue Claro que se fue Tenemos un juego número 5 Joker haciendo la aparición con el Ridley Así es Está dentro del juego otra vez Esto es un juego 5 Entre hermanos Nos quedamos en Pokémon Estadio Se abren las apuestas en Caliente MX En Caliente, verdad Wow Pásenle ya Wow Número 5 Meme en contra de Joker Ridley en contra de Yoshi Y ahí viene También Ridley con su respectivo crossless Exacto Vemos el color de Joker Es el El color De los más bonitos, ¿no? Sí, la verdad que sí Me gusta mucho el color de las alas que tiene Rima con Yoshi Rima con el escenario Exacto, eh Vemos jugadores muy armoniosos con los colores, ¿eh? Tres uppers que lo llevan hasta 88% Logra aterrizar el escenario Pero queda atrapado arriba de la plataforma Driftea Meme alrededor de ella Le fuerza ya su segundo salto Pero atrapa Atrapa Joker a mitad de la conversión A medio camino A medio camino Muchas gracias Ok Comienzan los huevitos alrededor del escenario Lo consiguen cerrar Y sale directamente un nerd de su parte Evitando así cualquier otra cosa que Meme esperara hacer Mira esa composición de juego que tienes ¡Ay! No lo espera Optro No va a ser suficiente Buscándolo como en grab No Tampoco logra atinar ese nerd Y mira, ambos jugadores Golpeando ataques Golpeando opciones para eliminar Postrando un poquito de desesperación en su gameplay Que es algo que no solemos ver Exacto Y es que tienes que mantener tu juego neutral Tu juego footsies on point Contra cualquiera de estos dos individuos Ok, vemos un pequeño crosslash No consigue nada con el tech chase Tampoco consigue nada Joker Después de eso Lo hace en huevito Y cae directo con un downer Pero no va a ser suficiente Y Meme aún Aún ¡Ay, hombre! ¡Qué buena, eh! ¡Qué opciones! ¡Qué atento a las opciones que tiene Meme! Y es que mira Joker interceptó perfectamente Pero es que fíjate ¿Qué magnitud de buena opción puede ser esa? Porque ¿Cómo te esperas uno por afuera? ¿Y qué DI le haces? Tú vas a hacer DI hacia adentro O sea, tú estás ocupado regresando Acaba de hacer un drift Con tu armadura del segundo salto Quieres regresar con un huevito Y en eso ya te lo tienen medido O sea, ya te dicen Ah, ok Vas a hacer esto Aquí te voy a esperar Y eso fue lo que ocurrió, eh Joker rápidamente Tiene nuevamente la flama Oper Otro oper No, eh Logra comentar ahí Un siguiente fer Dos fers Logra forzar el salto No, eh Tranquilamente Con un directional led ¡Vaya! Tensa la situación Nuevamente Y lo traté de interceptar Con ese forward tilt Crosslash De nuevo Wefeando ese agarre Creo que a este punto Debe darse cuenta Que cualquier posición De Josh en el escudo Pues no lo deje En posición tan ventajosa Como lo cree Así es ¡Oh! Interceptando ese downer Y al final Un nerf Un nerf fue suficiente Para llevarse La última stock La casi última stock Perdón De Joker Por un lado En vez de por el arriba Ya que estaba constantemente Jaraseando Con un montón de offers Pero venga 143% Se va con un backer Última stock Última vida Winners finals De este Bonito torneo No sé Número 5 Checamos las apuestas En caliente punto MX Exactamente Amos jugadores Ya en su última vida Y meme proponiendo Fer tras Fer Y al final Logra convertir Con un forward smash Y se lleva Ay no ¿Quién se cree este hombre? Fer tras Fer Vaya 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 Wow Le sudaba A mi compadre Ufff y Joker No se queda atrás Ufff Gracias